¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque tú sabes lo que es dándole a la cabeza nueve horas Tú no puedes, la gente escribe, la gente lee, la gente conversa, la gente lee televisión O sea, hay otras actividades Otras actividades, tú piensas por un momento Pero tú vas a pasar nueve horas todo el día pensando Pues tú duermes ocho horas, ¿verdad? O diez horas Come y tal Para tú pasar un día nueve horas pensando no pudiste hacer más nada Sino así como el pensador de Rodin No, no El pensador de Rodin ¿Se acuerda que está así puesto en la... Así pensando, pensando, pensando Y esa mujer le da algunos dolores de cabeza con razón Confundió responsabilidad Que un sustantivo La confundió con un verbo Si tuvo nueve horas pensando se le fundió el cerebro Bueno, mira, yo creo que María Corina Para que esté nueve horas pensando Eso era la tesis que yo te quería plantear Cuando te decía Si se puede pasar todo el día pensando Es que ellos tienen una conexión entre el cerebro y el intestino grueso Entonces eso requiere, además se le agrega el páncreas Ellos requieren mucho más tiempo Porque primero, eso sufre un proceso de fermentación Entonces de allí tiene que salir alguna idea Y al final es posible que la idea esté confundida Antes de pedir el video rapidito Le digo esta canción a María Corina Estás perdiendo el tiempo Pensando Nuevecita, ¿no? Pensando Se le cayó la cédula a Riocari ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Elena C.